Como hemos dicho, cuando nació Mercosur en 1991, estuvo inspirado por el modelo de la Unión Europea, que por cierto hoy tiene otros problemas, también muy serios. Pero el bloque comercial de América del Sur se ha convertido en realidad en una unión aduanera. ¿Qué significa esto? Pues que el grupo de países que lo conforman tiene un arancel externo común único, es decir, cobran una tasa de 14% a todas las importaciones que provienen de fuera del bloque, de terceros países e inclusive de grupos de países. En realidad, hoy hay conflictos comerciales presentes entre Argentina y Brasil, por ejemplo, que están afectando mucho esta relación y las perspectivas de que se siga avanzando al sueño de crear el Mercado Común del Sur, que implicaría libre tránsito de personas, de fuerza de trabajo, de capitales y también de inversiones. Esa historia todavía continuará y la estamos analizando en las páginas del Mundo y en el portal elmundo.com.be. Ahora vamos a hablar con un experto consultor en gerencia que trabaja en la Cámara de Integración Venezolano-Argentina. Se llama Benjamín Tripier y ha sido parte del Consejo Asesor que estudia cómo podría avanzarse más y más rápido en la integración regional. Adelante. La Asociación Aduanera General Económica, que significa Mercosur, en realidad lo que hace es ampliarte el mercado como si fuera el tuyo. O sea, te da el chance de, si tú en forma competitiva puedes hacerlo, solo tienes para crecer muchísimo. Ahora, uno no se hace competitivo de la noche a la mañana. Hay procesos, inclusive los plazos de ingreso efectivo de Venezuela al Mercosur y del Mercosur a Venezuela van a moverse en los siguientes cuatro años, a partir del 31 de julio. Eso significa que tienes todos los cambios y las adaptaciones que sean necesarias no porque un gobierno dijo que tenías que hacerlo, sino porque tú como empresario reconoces que tienes un mercado gigantesco y que más te vale que lo aproveches. Con un documento básico que tiene la comunidad de Mercosur, tú te puedes mover libremente y se asume que sin preguntarte nada por qué vienes, se te permite estar 90 días en cualquiera de los países. De hecho, Venezuela ya hace tiempo que tiene, al menos con Argentina, la posibilidad de entrar con cédula de identidad y un argentino puede entrar a Venezuela con su cédula de identidad, sin necesidad del uso de pasaporte y sin necesidad de explicar por qué viene. Eso es muy importante. Cuando ya pasas a otro nivel, ya sea de residencia temporaria o de utilización temporaria de tu grado, de tus títulos, de tu capacidad de inversión, ya sí tienes que registrarte. Básicamente porque empezarías a tributar en otro país y las leyes tributarias no son de Mercosur, sino son territoriales. Entonces, tiene ahí un proceso de registro, pero lo dice con toda claridad el Mercosur. Se facilitará. Tendrá una taquilla especial. De hecho, cuando tú llegas a Argentina te vas a encontrar con un cartel que dice viajeros procedentes de Mercosur y tienen una cola propia. Hay carreras que son reguladas, que tienen colegios profesionales, que tienen colegiaturas, que tienen impacto frente a terceros. Un contador público con su firma, un ingeniero firmando por un edificio. En realidad, también son reglamentos territoriales. Lo que hay es posibilidades transitorias de operar que se van a negociar en cada caso país a país. Es posible que un país más pequeño que requiere de algún tipo de profesión sea menos duro con el ingreso de ese profesional que en aquellas profesiones donde tiene, digamos, muchos profesionales compitiendo. El abogado, el contador público, el ingeniero, el médico, posiblemente el periodista, en algunos casos cuando hay una colegiatura, va a requerir algún trámite que le va a ser facilitado al ser de Mercosur. Existe el pasaporte de Mercosur, por ejemplo, este. No se renuncia a que el pasaporte es de cada país, pero tiene el elemento Mercosur con su mapa, etc. Entonces, vamos a pensar que se está tendiendo, esto está en evolución, 91, 2001, 2011. O sea, estamos hablando de que todavía es un bebé desde el punto de vista de lo que podría ser una unión de países Mercosur. O sea, hay elementos que se van ajustando y se va, digamos, madurando. Yo creo que la crisis europea, en términos de lo que significan los déficits fiscales de un país o de otro, donde cada quien lo maneja en su propia casa, cuando empiezan a tener impacto sobre otros, ya dicen, no, momentico, si tú eres miembro de esto, antes de tomar esta decisión, consultémoslo. Vamos a alinear. No aumentes tu gasto público, mantén el gasto público, mantén el nivel de reservas. Harmonizar lo que se llama políticas macroeconómicas, pero en inglés es strongly, o sea, lo vamos a armonizar, pero no es que te digo que lo voy a armonizar y no lo hago, que es lo que ha ocurrido con algunos países de Europa, y se desestabiliza, sino que un país que se excede en la emisión monetaria, en el gasto, en la inflación, etc., termina afectando a los otros socios. Usted puede buscar más información actualizada en tiempo real en las páginas de elmundo.com.be y también en el diario El Mundo, que circula de lunes a viernes en todo el país. Mantenerse informado sobre el futuro de Mercosur, ahora pasó a ser una prioridad para la economía venezolana. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, economía y negocios por Globovisión. ¡Gracias por ver el video!